...oficial, con su directora, la profesora Margarita Ataza. Personal que elabora, la profesora Lucila Astuña. Ahí están nuestros niños, uno de ellos puede ser futuro alcalde. Este pequeño ya, identificados con el cariño, con su tierra pujera. Aplausos para nuestros niños. Con gran inocencia ellos, demuestran ya esa maravilla. Muchos de nosotros comenzamos así. Tierra nos vio mucho más. Y a continuación, la CUNA. Institución educativa inicial 216, junto a la CUNA. Docente, Elvira Segunda Atencio. Mónica Segarra Guzmán. Rosaluz Cueñas. Norma Toto Retamoso. Sobre el personal la directora, Lucila Astuñague Felipe. El aplauso para esta institución. Acción educativa 43085, el anexo de Subín. El aplauso para nuestros niños y niñas. Correctamente uniformados, en la pista del desfile. Y a continuación, el personal, los entraje a Pukina, la tierra pródiga. Y a continuación, la presencia de la directora, Cario. Nuestras autoridades de pie, saluran el paso de la bandera nacional, cortado por niñas y niños. Que hoy, con gran marcialidad, hacen su paso en la pista del desfile, en esta histórica plaza de armas. La institución educativa, María Dolina Urquieta. La institución educativa, Talamoye. Institutos superiores. Que creada, el 16 de junio de 1947. Bajo la resolución directoral regional 1649. Donde alberga niños del primer al sexto grado, de educación primaria de menores. La directora encargada, Dominga Yala Siña. Profesora de aula, Anastasia Escapa. De Chulluayu. Presente. En el homenaje, al distrito de Pukina. Presidente de la FAFA, Jengel Álvarez Guarache. Del anexo de Santa Rosa. Ahí van raudamente nuestros niños, con paso de marcialidad. En este imponente desfile, junto a su personal docente, cuya directora, el profesor Condori. Junto a su personal docente, la profesora Rocío Valdivia, directora de esta institución educativa de Toata presente. ¡Arriba Toata! ¡Arriba Pukina! ¡Arriba Pukina! Con su directora, la profesora Mercedes Rodríguez Ticona. Un saludo para nuestra querida directora. ¡Contentos y felices nuestros niños! ¡Arriba Pukina! ¡Arriba Pukina! La profesora... ...entre los contrapuertes de la cordillera occidental de los Andes del sur, se encuentra ubicado en el distrito de Pukina, cuya cultura, uro-pukina, es una de las culturas pre-incas más antiguas del Perú, que después de llevar miles uniformadas a nuestras niñas, en estos momentos hacen su paso con gallardía, con emoción, con civismo, frente a la tribuna oficial. Y posiblemente en el año 1895 se crea la plaza Ceballos Cález de Pukina. Señoras y señores, frente al Estado oficial. ...y sus esposas y sus mujeres también. Institución Educativa 43081. ...y al compás de la... ...y sus esposas y sus est indigenous algunaseronálogo ...historias incendio.